A ver, mientras más vueltas le doy al asunto, menos entiendo qué pasa. A ver, ¿por qué decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador sustituir al primer embajador que designó en Panamá un diplomático de carrera por un presunto hostigador sexual, primero después por una actriz y activista social cuyos comentarios ofensivos distan de ser muy diplomáticos? En abril de 2019, el presidente nombró embajador en Panamá a Luis Manuel López Moreno, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano con 41 años de experiencia. Sociólogo por la UNAM y maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero. López Moreno ingresó al Servicio Exterior en 1981. Entre los muchos cargos que ha tenido está el de responsable de asuntos políticos en la Embajada de Estados Unidos, encargado de asuntos políticos y titular de la sección consular en la Embajada en Canadá, director general del Centro de Enlace Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cónsul en Macal, en Texas. Luego fue embajador, primero en Belice, luego en Haití, después en los países del Caribe Oriental con sede en Santa Lucía, luego en Guatemala y, como dije, a partir de abril de 2019 en Panamá. Yo recuerdo que como buen opositor Manuel Andrés Manuel criticó muchas de las decisiones de los presidentes que lo antecedieron en el cargo y supongo, porque no lo tengo en mi memoria, que se pronunció contra algunos nombramientos de embajadores hechos por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y seguramente el presidente sabe que, de acuerdo con el tantas veces ignorado artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior, para ser designado embajador o cónsul se requieren, entre otras cosas, reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su encargo. Con tantas leyes, tantas leyes que irresponsablemente han aprobado durante décadas los legisladores mexicanos. La del Servicio Exterior, pues, no dice, no especifica cuáles son esos méritos suficientes, por lo que queda a discreción del presidente Arturo y de sus obedientes senadores determinar cuáles son. Por eso han abundado, sexenio tras sexenio, los embajadores y cónsules generales ineptos que, en lugar de defender y promover los intereses de nuestro país, han ido a pasar unas muy buenas, pagadas e inmerecidas vacaciones en diversos países y ciudades. Personalmente he conocido a muchos y he sentido vergüenza al pensar que representaban a mi país, aunque debo decir que de repente me he topado con unos que realmente estaban preparados, todos tomaban en serio su trabajo, es más, a veces sacrificando su vida familiar por hacerlo. Pedro Salmerón, quien ha sido denunciado por ser un hostigador sexual por sus alumnas y hasta por compañeros de su partido morena, me hubiera causado vergüenza en caso de que el gobierno panameño le hubiera concedido su beneplácito. El mismo sentimiento me provoca Jesús a Rodríguez, que ha insultado a diferentes personas y grupos sociales, entre ellas ni más ni menos que a las mujeres católicas que según ellas no son inteligentes. Esperemos que uno de sus frecuentes desatinos verbales no genere un problema mayúsculo entre nuestro país y Panamá. Estoy empezando a pensar que tal vez López Obrador no quiere a Panamá, porque qué embajadores, Dios mío, ¿qué pasa? No entiendo. Luis Miguel. Buenas tardes. Para poner más elementos a lo que pones tú, en la reunión con embajadores y cónsules de enero, el presidente dejó un mensaje que es la prioridad de México es mirar al sur las relaciones con América Latina. ¿Cómo en esa lógica estratégica, que creo que es correcta, cabe alguien con el perfil de Jesúsa? Muy probablemente funcionaría muy bien como agregada cultural en una embajada. Tiene trayectoria en el sector cultural. Uno puede gustar o no gustar lo que hace como artista. Pero si es tan estratégica la relación con América Latina, exactamente qué papel puede jugar Jesúsa? No solo porque no es diplomática. Hasta donde yo entiendo, si la relación con Panamá fuera estratégica por razones, por ejemplo, de seguridad en torno al lavado de dinero, ¿qué experiencia puede tener Jesúsa para sentarse con banqueros y atajar algunos de esos problemas? No sé, pero lo más seguro es que si se sienta con banqueros los va a empezar a insultar. Es lo que me queda muy claro, porque esta mujer es realmente ofensiva. Es ofensiva. Yo creo que hay parte de una mala lectura de la situación en cada país. Panamá en particular es un país muy delicado por la situación del canal, por el lavado de dinero, por los grupos de capitales y requiere una personalidad muy especial que tiene que ser un embajador de carrera el que esté ahí. Los embajadores políticos siempre han estado y hay veces que son buenas oportunidades para puestos de confianza en embajadas muy específicas. Pero la lectura que yo podría dar es que no hay un plan, ni un programa, ni una visión sobre el trabajo de nuestros embajadores. Lo mismo ha sucedido en España con los cambios, lo que ha sucedido con la agregaduría cultural en España. Y al final... Bueno, en Brasil están mandando a Laura Esquivel, que es una gran escritora, a Brasil, que se requiere un embajador también de gran experiencia, considerando todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico mundial y cómo Brasil está insertado en esto. Digo, yo creo que las quiere y las quiere mandar becadas. Vamos siendo claros. Esto es becas del cuate para los cuates. Marco. Es difícil negar esa afirmación que haces, Eduardo, porque no corresponde al perfil ni la necesidad en cada uno de los nombramientos que está haciendo el presidente. Se requieren perfiles más técnicos basados en experiencia, con, digamos, mano izquierda, con entendimiento de la realidad de cada país. Y aquí parece ser que es un reconocimiento personal o es una beca personal que está haciendo a personajes que no pasan el menor de los filtros. La verdad es que es muy preocupante porque ellos están, digamos, exponiendo nuestra imagen en el exterior y no es una buena imagen a través de estas personas. Y por si ya tenemos una mala imagen ahora con estos, imagínate cómo va a quedar, caray. Ese es el problema. A mí lo que me decepciona realmente es que este iba a ser verdaderamente un cambio. Lo que está demostrando el presidente con estos nombramientos, no solamente de estos dos impresentables, sino de otros, es que hace las cosas igualito que los que criticó antes. Luis Miguel. Hay un tuit de un expresidente de Panamá que creo que expresa mucho el sentir. Ernesto Pérez Valladares acaba de decir, la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más no necesita México a nosotros que nosotros a México. Esto lo acaba de poner un expresidente. Va bien la relación México-Panamá, va a ir mejor, van a ver mensajes.